¡Gracias por ver! El número 3 abierto viene ganando terreno el número 11, más atrás se viene desempeñando el 13, este precede por dos cuerpos y medio al número 9, más atrás el 10 y el 5. Han recorrido los primeros metros de carrera con el 7 la vanguardia, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 3, al pescuezo abierto viene ganando terreno en busca del opuesto, vanguardia del 11, hace lo propio entre ambos el 13, más atrás se viene desempeñando el 6, a tres cuerpos el 10. Los competidores van a pisar los 500 con lucha a la vanguardia, 7 por dentro, 11 por fuera, se va a agregar a la lucha por lado exterior de la pista el 13, junto a los palos carga el número 3, recta final, 400 metros para el disco. Y lo hacen con lucha a la vanguardia, 11 por fuera, pequeña ventaja sobre el número 7, a la tercera ubicación junto a la tabla viene corriendo el número 3, viene atropellando rápido por el centro de la pista el 13, descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, se va afianzando la vanguardia el número 11, tira ventaja sobre el 3, que incite por los palos. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 7, 100 metros para el disco, el 11 mantiene pequeña ventaja sobre el 3, que incite 50 metros para el disco. El número 11 mantiene pequeña ventaja sobre el 3, abierto carga el 9 y cruzaron el disco. A la tercera ubicación viene corriendo por el disco. A la tercera ubicación viene corriendo por el disco. El número 11 mantiene토ca. A la tercera ubicación viene corriendo por el disco. A la tercera ubicación viene corriendo por el disco. A, la tercera ubicación viene corriendo por el disco. A la tercera ubicación viene una vez más o menos� Mitchell. Gracias por ver el video.